Cumbia a la gozadera De Venezuela para Colombia A Colombia con amor Me impiré con amor, me impiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra Francisca y Añoranza son dos sitios muy lindos Que al compás de la cumbia bailan los latinos Al compás de la cumbia bailan los latinos Dice, vamos colombianos, levante las manos Al sonar esta cumbia que les canta un hermano Al sonar esta cumbia que les canta un hermano Baila esta cumbia sabrosa Goza esta cumbia mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila la cumbia sabrosa Goza la cumbia mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta Cartagena, Medellín, La Guajira Baila mi Colombia entera Cumbia 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 Música Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta Juan López el Grande de Venezuela Baila esta cumbia, sabrosa, cosa esta cumbia, mi hermano Tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Baila esta cumbia, sabrosa, cosa esta cumbia, mi hermano Tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Costa Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín La Guajira baila mi Colombia entera Baila esta cumbia, sabrosa, cosa esta cumbia, mi hermano Baila esta cumbia, sabrosa, cosa esta cumbia, mi hermano Baila esta cumbia, sabrosa, cosa esta cumbia, mi hermano Baila esta cumbia, sabrosa, cosa esta cumbia, mi hermano Baila esta cumbia, sabrosa, cosa esta cumbia, mi hermano Baila esta cumbia, sabrosa, cosa esta cumbia, mi hermano